El jefe de la Policía Nacional Mayor General José Armando Polanco Gómez Asunto Delincuencia en El Mar Rosa Apreciado jefe policial En el sector de El Mar Rosa en el municipio de Santo Domingo Este Sus residentes se quejan por la ola de delincuencia que los afecta Denuncian que sus calles han sido tomadas por los delincuentes a toda hora del día y la noche Lo que representa un peligro para sus habitantes Se quejan de la poca presencia policial en ese sector Lo que ha sido aprovechado por los vándalos Esperando un aumento policial en El Mar Rosa Atentamente, Noticias Teremicro Rafaelina, vamos a la pausa Pero cuando regresemos califican de gran narco al autor de la muerte del periodista José Silvestre No se pierdan los detalles